Esta es la planta, me saqué toda la hoja, porque como es primavera hay que sacarle toda la hoja para que crezca y quedo con las hojitas de arriba, ahí está y acá abajo me quedo sin hoja entonces hay que echarle aguita y si es posible, le eche, hay que echarle pero se me ha olvidado comprar, le eche para echarle viste, están creciendo las hojitas chiquititas voy a sacar esas malasias que tiene ahí hay que echarle agua más y...